Hola, buenas, soy Pablo Miravalles y vamos a continuar con este segundo capítulo de iniciación con proyectos de Arduino. En el primer capítulo, en el anterior capítulo, estuvimos viendo el unboxing del contenido de la caja del Starter Kit. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco en qué consiste una placa Arduino, cuáles son sus entradas y salidas y sus componentes, qué elementos se utilizan para conectar, como los que ya vimos en el anterior capítulo, y un poco de teoría básica de electrónica y tipos de señal electromagnética. Vamos a ello. Arduino es un dispositivo programable que dispone de un microcontrolador de código abierto. El lenguaje de programación que se utiliza es C++. Se utiliza como herramienta didáctica y con ello podemos realizar proyectos a nivel particular y a nivel industrial. Algunas de las disciplinas que van ligadas a este dispositivo son la automatización, la robótica, la domótica, entre otros. Indicar que en este capítulo nos centraremos en el modelo Arduino Mega 2560. Las placas de Arduino disponen de entradas y salidas de digital analógico, un conector USB para programar y alimentar la placa, una línea de alimentación de corriente continua, salidas de 5 y 3,3 voltios para alimentar circuitos integrados, conexiones a tierra que están conectadas entre sí. A continuación vamos a ver principios básicos de la electrónica y vamos a empezar por la ley de Ohm. En la ley de Ohm entran en juego tres parámetros. El voltaje, la intensidad y la resistencia. Estos tres parámetros están relacionados estrechamente con la electrónica y con la física. El voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Con el voltaje medimos la tensión entre dos puntos. Con la intensidad medimos el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Y con la resistencia medimos el nivel de oposición que presenta un material al paso de corriente eléctrica. Para calcular estos parámetros basta con que nos fijemos en las siguientes fórmulas. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje partido resistencia. Y resistencia es igual a voltaje partido intensidad. A continuación veremos dos tipos de señales con las que trabajaremos en los proyectos de Arduino. Señales digitales y las señales analógicas. Las señales digitales se caracterizan por tener dos posibles valores. Valor alto y valor bajo. Por otro lado las señales analógicas nos proporcionan más valores dentro de sus niveles altos y bajos. Bueno pues hasta aquí hemos llegado en este segundo capítulo de iniciación con proyectos de Arduino. En el próximo capítulo seguiremos viendo temas relacionados con la electrónica. Veremos el multímetro que nos servirá para medir los valores que hemos presentado en la ley de Ohm y haremos nuestro primer proyecto para que veáis el funcionamiento de las resistencias y poco a poco iremos avanzando en este fascinante mundo de electrónica y proyectos con microprocesadores Arduino. Hasta luego.